Indigo es una empresa de servicios que tiene distintas actividades dentro de sus áreas de negocio. Recientemente hemos iniciado una actividad nueva que es el desarrollo de actividades de restauración, restaurantes, y actualmente estamos con el primero de ellos, que se llama Mr. Frank Blue, que está en Majadahonda y es donde nos encontramos actualmente. Cuando surge esta nueva necesidad, este nuevo negocio, necesitábamos una aplicación para gestionarlo. Yo conocía Navision desde la versión 2009, hace ya una serie de años, y entendimos que Business Central era la mejor opción para poder gestionar el restaurante. Business Central la elegimos porque cuando empezamos con este restaurante, nuestra idea de negocio implicaba el desarrollo de nuevos restaurantes, con lo cual es una aplicación que nos iba a permitir crecer junto con el negocio. La propia aplicación sería capaz de absorber cualquier tipo de necesidad que tuviéramos. La movilidad en Business Central es uno de los factores más importantes. El hecho de poder acceder a los datos tanto desde teléfonos móviles como portátiles, como tablets, nos permite tomar decisiones independientemente del lugar al que nos encontremos. Tanto si estamos trabajando en un restaurante, como si estamos de viaje o estamos en cualquier sitio. Por otro lado, el hecho de que tuviera esta facilidad o esta movilidad a la hora de poder utilizarse desde un teléfono móvil o desde un ordenador sin necesidad de servidor físico, daba muchos ahorros en costes, sobre todo costes eléctricos, energéticos, el mantenimiento de las máquinas, simplificaba mucho la operativa y el funcionamiento. El licenciamiento actual que tiene Business Central, nos resultó también muy interesante, muy asequible y fácil, sobre todo fácil. Nuestra valoración de la aplicación hasta ahora es muy positiva, cumple con todo lo que necesitábamos y estamos seguros de que en el futuro cumplirá mucho más. Confiamos en Arbentia para todo este proceso de implantación de Business Central, porque sabíamos que Arbentia siempre ofrece los últimos avances en este tipo de tecnologías y sabíamos que cuenta con los profesionales necesarios y suficientemente cualificados como para solucionar cualquier problema que pudiéramos tener. En el futuro esperamos abrir nuevos restaurantes y nuevas áreas de negocio y estamos seguros de que Business Central y Arbentia serán unos buenos compañeros de viaje.